Veo a los muchachos del verano en su ruina, convertir en eriales los dorados rastrojos, desdeñar las cosechas y congelar los suelos. Y allí, en su ardor, el invernal diluvio de amores escarchados, persiguen a las niñas y echan en sus mareas los sacos de manzanas. Los muchachos de luz, en su locura, coagulan lo que tocan, agrian la miel hirviente, hurguetean los muñecos de escarcha en las colmenas. Allí en el sol, frígidas hebras de oscuridad y duda, ellos nutren sus nervios y el signo de la luna. Nada es en sus vacíos. Veo a los muchachos del verano en el vientre materno rasgar hacia la luz la atmósfera del útero, dividir noche y día con pulgares de duende. Allí, desde lo hondo, con sombras seccionadas de sol y luna, ellos pintan sus dársenas mientras les pinta el sol los cascos de la frente. Sé que de estos muchachos han de surgir hombres de nada hechos por la transformación de las semillas, o han de lisiar el aire saltando de sus llamas desde sus corazones cuando el pulso candente del amor y la luz estalle en sus gargantas. ¡Oh, pez del pulso del verano en el hielo! Pero las estaciones deben ser desafiadas o se tambalearán en algún cuarto de hora repicante, donde, como una puntual muerte, hacemos tintinear las estrellas. Esa noche que el invierno soñoliento les tira de la negra lengua a las campanas y no se atreven a chistar siquiera los vientos de la luna y de la medianoche. Somos los oscuros negadores. Exorcicemos a la muerte en la mujer colmado de verano. Arrojemos la vida musculosa de los amantes que se crispan y de los muertos limpios que hace fluir el mar. Echemos al gusano de ojos brillantes en la linterna de Davy y del vientre preñado y temos el muñeco de paja. Nosotros, muchachos del verano, en esta red de cuatro vientos verdes por el hierro de las algas, levantemos al bullicioso mar y arrojemos sus pájaros. Alcemos la bola del mundo llena de olas y espuma para ahogar los desiertos con sus mareas y trenzar los jardines del condado. En primavera ornamentamos nuestra frente. Vivan las vallas y la sangre y crucificamos a los alegres señores en los árboles. Aquí el húmedo músculo del amor se aja y muere. Aquí estalla un beso en una cantera sin amor. ¡Oh, pecen los muchachos los polos de la promesa! Yo os veo, muchachos del verano, en vuestra ruina. El hombre en el desierto de su larva y los muchachos son plenos y ajenos en la bolsa. Soy el hombre que vuestro padre fue. Somos hijos del pedernal y de la brea. ¡Oh, ved cómo se besan los polos que se cruzan! Cuando de pronto los cerrojos del crepúsculo ya no encerraron el largo gusano de mi dedo ni maldijeron al mar enroscado en mi puño, la boca del tiempo sorbió como una esponja el ácido lechoso en cada gozne y se tragó los líquidos del pecho hasta secarlo. Cuando el mar de galaxia fue sorbido y liberado todo el lecho seco del mar vié a mi criatura para explorar el robo el mismo globo de pelos y osamenta que cosido a mí mismo por mi mente y mis nervios mi frasco de materia ligara a su costilla. Mis fusibles calcularon el tiempo para impulsar su corazón y estalló hecho polvo hacia la luz celebró con el sol un pequeño sabático pero cuando los astros asumieron su forma dibujaron las briznas del sueño en sus ojos ahogó dentro de un sueño las magias de su padre. Todo surgió armado de la tumba el cáncer pelirrojo vivo aún los ojos velados de cataratas con sus turbios tejidos algunos muertos deshicieron sus quijadas tupidas y hubo bolsas de sangre que soltaron sus moscas él supo de memoria el sendero de cruces funerarias. El sueño navega las mareas del tiempo el áspero sargazo de la tumba entrega a sus muertos en este mar tan laborioso y el sueño mudo rueda por los lechos donde las sombras comen el alimento de los peces y a través de las flores emergen hacia el cielo. Cuando de pronto giraron las tuercas del crepúsculo y la leche materna fue dura como arena envié a mi propio embajador hacia la luz por truco o por azar él se durmió y por arte de magia se armó de una osamenta para robarme los fluidos en su corazón. Despierta mi durmiente hacia el sol trabajador en la mañana pueblerina y deja a este soñoliento en el sitio en que yace han caído los cercos de la luz sólo quedan en pie los jinetes más diestros y hay mundos que cuelgan de los árboles. Un cambio en los climas del corazón vuelve seco lo húmedo la bala de oro estalla sobre la tumba helada un clima en la comarca de las venas cambia la noche en día la sangre entre sus soles ilumina al viviente gusano un cambio en el ojo advierte a tiempo la ceguera hasta el hueso y el útero incorpora una muerte mientras surge la vida una sombra en el clima del ojo es a medias su luz el mar sondeado irrumpe sobre una tierra sin arpones la semilla que del lomo hace una selva divide en dos su fruto y la mitad se escurre lenta en un viento dormido un clima en la carne y el hueso es seca y húmeda el viviente y el muerto se mueven como espectros ante el ojo un cambio en el clima del mundo vuelve espectro al espectro y cada niño dentro de su madre se repliega en su doble de sombra un cambio echa la luna dentro del sol tira de las ajadas cortinas de la piel y el corazón entrega a sus muertos antes que llamara y la carne me abriese que mis líquidas manos golpearan en el vientre yo que era entonces informe como el agua que formaba el jordán junto a mi casa era hermano de la hija de Mneta y hermana del gusano que gestaba la vida yo que era sordo ante la primavera y el verano que no sabía los nombres de la luna y el sol ya sentía el latido bajo la armadura de mi carne aunque existía solo en forma de infusorio veía las plomizas estrellas un martillo lluvioso que mi padre balanceaba en su cúpula conocía el mensaje del invierno los dardos del granizo y la nieve pueril y el viento era mi hermana pretendiente en mí saltaba el viento el rocío infernal y mis venas fluían con los climas de oriente antes que me engendraran supe el día y la noche antes que me engendraran ya por cierto sufría el potro de tortura de los sueños enroscaba mi osamenta de lirio en una cifra viva la carne era cortada para cruzar los bordes de las orcas en cruces sobre el hígado y las zarzas de los cerebros estrujados mi garganta conocía la sed antes de la estructura de vena y piel alrededor del pozo donde palabras y agua se entremezclan sin pausa alguna hasta pudrir la sangre mi corazón conocía el amor mi vientre el hambre al gusano yo olía entre mis propias heces después el tiempo envió a mi mortal criatura a derivar por ahogarse en los océanos habituados a la aventura de la sal en las mareas que jamás tocan las orillas yo que era rico me hice más rico aún sorbiendo poco a poco el vino de los días nacido del espectro y la carne no era espectro ni hombre sino espectro mortal y luego me abatió la pluma de la muerte fui mortal hasta el último suspiro prolongado que llevó hacia mi padre el mensaje de su agónico cristo tú que te inclinas en la cruz y al altar acuérdate de mí y apiádate de aquel que mi carne y mi sangre tomó por armadura y llegó a traicionar el vientre de mi madre la fuerza que por el verde tallo impulsa a la flor impulsa mis verdes años la que marchita la raíz del árbol es la que me destruye y yo estoy mudo para decirle a la encorvada rosa que la misma fiebre invernal dobla mi juventud la fuerza que impulsa el agua entre las rocas impulsa mi roja sangre la que seca los arroyos parlantes vuelve cera los míos y yo estoy mudo para contarle a mis venas como la misma boca bebe del manantial de la montaña la mano que arremolina el agua del estanque remueve las arenas la que amarra las ráfagas del viento iza mi vela de sudario y yo estoy mudo para decirle al ahorcado que el barro del verdugo está hecho de mi arcilla los labios del tiempo sorben del manantial el amor gotea y se acumula mas la sangre vertida calmará sus pesares y yo estoy mudo para decirle al viento y la intemperie como ha trazado el tiempo un cielo entre los astros y yo estoy mudo para decirle a la tumba de la amada que en mi sábana avanza encorvado el mismo gusano mi héroe desnuda sus nervios a lo largo de mi cintura que rige de la cintura hasta los hombros desenvuelve la cabeza que como un fantasma soñoliento se apoya en mi mortal regidor el espinazo altivo que desprecia los giros y torsiones y estos pobres nervios tan atados al cráneo duelen sobre el papel abandonado por su amante yo me abrazo al amor con mi gravateo revoltoso que gime todo el hambre de amor y le cuenta a la página su vacío infortunio mi héroe desnuda mi costado y ve a su corazón que marcha como venus desnuda por la playa de carne y enrosca su ensangrentado pliegue al despojar mis lomos de promesas promete cierto calor secreto él sostiene los cables de esta caja de nervios alabando el error mortal del nacimiento y de la muerte esas dos tristes sotas de ladrones el hambre es emperador mira él de la cadena la cisterna se agita donde una vez las aguas de tu rostro giraron impulsadas por mis hélices sopla tu áspero fantasma los muertos alzan la mirada donde un día asomaron el pelo los tritones a través de tu hielo el viento áspero navega por la sal la raíz las huevas de los peces donde una vez tus verdes nudos hundieron su atadura en el cordón de la marea allí camina ahora el vegetal destejedor con tijeras filosas empuñando el cuchillo para cortar los canales en su origen y derribar los frutos empapados invisibles tus mareas medidoras del tiempo irrumpen en las camas galantes de las algas el alga del amor se vuelve mustia allí en torno a tus piedras sombras de niños van que desde su vacío lloran ante el mar colmado de delfines secos como la tumba tus coloreados párpados no serán aherrojados mientras la magia se deslice sabia sobre el cielo y la tierra habrá corales en tus lechos habrá serpientes en tus mareas hasta que mueran todos nuestros juramentos del mar si me hiciera cosquillas el roce del amor si una niña tramposa me robara a su lado y horadase sus pajas rompiendo mi vendado corazón y ese rojo escozor pudiera dar a luz la risa en mis pulmones como pare el ganado no temería yo a la manzana ni al diluvio ni a la sangre maligna de la primavera que será macho o hembra se preguntan las células y como un fuego arrojan desde la carne la ciruela si me hiciera cosquillas la cabellera incubadora el hueso alado que crece en los talones la comezón del hombre sobre el muslo del niño no temería al hacha ni a las orcas ni a las varas cruzadas de la guerra que será macho o hembra se preguntan los dedos que llenan las paredes de niñas inmaduras con sus hombres dibujados a tiza si me hiciera cosquillas la avidez del granuja que insufla su calor al nervio en carne viva no temería al diablo sobre el lomo ni a la tumba veraz si me hiciera cosquillas el roce de los amantes que no borra ni las patas de gallo ni la risa sin dientes sobre magras quijadas en la vejez enferma el tiempo y las ladillas y el burdel de amoríos me dejaría frío como manteca para moscas las espumas del mar bien podrían ahogarme cuando rompen y mueren al pie de los amantes la mitad de este mundo es del demonio la otra mitad es mía bobo por esa droga fumada en una niña y enredado en el brote que bifurca su ojo la tibia del anciano en mi hueso tiene la misma médula y todos los arenques huelen dentro del mar yo me siento y contemplo bajo mi uña al gusano que corroe lo vivo y este es el roce único roce que hormiguea el mono contrahecho que se amaca a lo largo de su sexo desde las húmedas tinieblas del amor y el tirón de la nodriza no puede hacer surgir la medianoche de una risa entre dientes ni del momento en que encuentra una belleza entre los pechos del amante y la madre los amantes toda su estatura en la punzante oscuridad que es el roce la pluma de la muerte sobre el nervio es tu boca amor mío el abrojo en el beso mi payaso de cristo nacido sobre el árbol entre espinas las palabras de la muerte son más secas aún que su mismo cadáver y mis heridas llenas de palabras tienen las huellas de tu pelo me haría cosquillas el roce del amor pues bien hombre sé mi metáfora nuestros sueños de eunuco sin semillas en la luz de luz y amor los vaivenes del corazón castigan los miembros de sus hijos y amortajados su manto y su sábana acicalan a las novias oscuras las viudas de la noche presas entre sus brazos las sombras de las niñas con sudarios fragantes cuando se esconde el sol se apartan del gusano de los huesos del hombre quebrados en sus lechos por nocturnas roldanas que vacían la tumba en esta nuestra época el bandido y su hembra fantasmas de una sola dimensión se aman sobre un carrete ajeno a la verdad de nuestros ojos como si dicen engreído sus naderías de media noche entre poses banales cuando paran las cámaras corren a su agujero bajo el jardín del día bailan entre nuestra calavera y sus linternas imponen sus imágenes y echan fuera las noches miramos esa función de sombras que se besan o matan con fragancia de celuloide la mentira es amor cuál es el mundo cuál de nuestros dos modos de dormir despertará cuando el bálsamo y su sarna levanten esta tierra de ojos rojos desatará las formas del día y sus aprestos los señores oleados los ricachos galenses o impulsará a quienes se atavían en la noche la fotografía hizo sus bodas con el ojo y clavó en su pareja cáscaras fragmentarias de verdad el sueño ha absorbido desde su fe al durmiente pues los amortajados se tornan médula en su vuelo este es el mundo la engañosa semejanza de nuestras tripas de materia que caen como harapos desde los ademanes del amor y el rechazo el sueño que echa a los enterrados de su bolsa venera a estos despojos tanto como a los vivos este es el mundo tened fe porque seremos como el gallo que grita dispersando a los muertos golpearán nuestras balas la imagen de las planchas y dignos compañeros seremos de por vida y aquel que permanezca florecerá mientras ellos se aman gloria a nuestros errantes corazones sobre todo cuando el viento de octubre el pelo me castiga con sus dedos de escarcha preso en el sol exasperante marcho ardiendo y tiro hacia la tierra un cangrejo de sombra a la orilla del mar cuando oigo el alboroto de los pájaros y oigo la tos del cuervo entre los bastones del invierno mi atareado corazón que mientras habla tiembla vierte el silabeo de su sangre y agota sus palabras encerrado también en una torre de palabras trazo en el horizonte que anda como los árboles las siluetas verbales de mujeres y las filas de niños con sus gestos de estrella sobre el parque algunas me permiten crearte de las hallas colmadas de vocales otras de las voces del roble o desde las raíces de múltiples comarcas espinosas te cuentan sus memorias otras me permiten crearte con los sermones de las aguas tras un tiesto de lechos el reloj oscilante pronuncia la palabra de la hora el sentido del nervio vuela sobre el disco imantado declama la mañana y cuenta al huracán en la veleta algunas me permiten crearte con los signos del prado la hierba señalera que me relata todo lo que se traspasa el ojo con el invierno lleno de gusanos algunas me permiten contarte los pecados del cuervo sobre todo cuando el viento de octubre algunas me permiten crearte de hechizos otoñales la de lenguas de araña y la colina resonante de gales castiga a la tierra con puños como nabos algunas me permiten hacerte de las palabras sin corazón el corazón quedó agotado balbuceando en los remolinos de la química sangre advertido de la furia que avanza a la orilla del mar oye a los pájaros sombreados de vocales cuando el tiempo te alcance como una tumba veloz cuando tu alma y tu ternura sean una guadaña de cabellos cuando el amor en su atavío se demore por la casa al subir por desnudas escaleras paloma en coche fúnebre remolcada hacia el techo cuando llegue el momento como un sastre de acechantes tijeras entregadme que tímido en mi tribu me hallo más desnudo de amor que la trampa del cadáver despojado de la lengua del zorro su vetro calibrado a medida del hueso entregadme maestros míos cerebro y corazón el corazón de la vela del cadáver se funde cuando la sangre con manos como pala y el tiempo de la lógica hacen surgir los niños a golpe de pulgar de la doncella y el cerebro porque con rostro endomingado y plumeros en el guante casto y cazador hombre con vista de fusil yo a quien la capa del tiempo o el abrigo del hielo tal vez no logren apresar con un círculo virgen en la tumba precisa ando con fuerza propia por la comarca del cadáver mis maestros machacadores del cerebro teclean en la piedra la desesperación de la sangre la fe en el barro de la doncella la alarma entre castrados y la mancha de ácido en la horquilla y el rostro el tiempo es una tonta fantasía tiempo tonto no, no tú calavera amante el martillo descendente desciende oh mis maestros sobre la honra traspasada tú calavera héroe el cadáver guardado ordena que el bastón se quiebre el gozo no es una nación que llama señor y señora ni la fusión del cáncer ni la pluma del verano encendida en el árbol abrazado ni la cruz de la fiebre ni el alquitrán de la ciudad ni el túnel horadado para nutrir al hombre a través del asfalto apago las velas en tu torre del techo el goce es el llamado del polvo la bala del cadáver del retoño de Adán tras su envoltura el amor es una patria con luces de crepúsculo y el cráneo del estado señor es tu propia condena todo termina se termina la torre abandona la casa de los vientos la oscilante escena la pelota de pie que depende del sol tu verano se esfuma con la piel de cemento y el final de la acción todos, hombres, mis hombres dementes el viento insalubre contagia la tos del silbador el tiempo en acecho prepara una muerte de ceniza el amor con sus tretas es el hambre gozoso del cadáver mientras vosotros alcanzáis el mundo a prueba de besos desde la primera fiebre del amor a su infortunio desde el tierno segundo hasta el hueco minuto del vientre desde el primer atisbo hasta el tijeretazo umbilical la edad del pecho y la época feliz del delantal cuando ninguna boca se agitaba en torno al hambre suspendido y el mundo entero era uno solo una nada ventosa bautizaron mi mundo en un fluir de leche y la tierra y el cielo fueron un solo cerro al aire el sol y la luna derramaban una misma luz blanca desde la primera huella del pie descalzo desde la mano que se eleva y la irrupción del pelo desde el primer secreto del corazón el fantasma que advierte y hasta el primer asombro mudo ante la carne el sol fue rojo y la luna fue gris y la tierra y el cielo fueron cual dos montañas que se encuentran el cuerpo prosperó los dientes en las encías meduladas los huesos que crecían el murmullo del semen dentro de la glándula santificada la sangre bendijo al corazón y los cuatro vientos que tanto tiempo soplaron al unísono abrillantaron mis orejas con la luz del sonido llamaron mis ojos con el sonido de la luz fue amarilla la multiplicación de las arenas cada grano dorado salpicaba la vida en su vecino verde era la casa cantarina la ciruela que mi madre arrancara maduró dulcemente el niño que dejara caer desde la oscuridad de su costado hacia el regazo cavado de la luz creció fuerte musculoso enmarañado atento a los gemidos del muslo y a la voz que como una voz de hambre arañaban el sonido del viento y del sol y desde el primer deterioro de la carne yo aprendí el lenguaje del hombre para enroscar las formas del pensar en el idioma pétreo del cerebro para llenar de sombras y tejer nuevamente la trama de palabras dejada por los muertos que en su césped sin luna no necesitan del calor de la palabra la raíz de las lenguas se termina en un cáncer exangüe no es más que un nombre que los gusanos hacen cruz aprendí los verbos de la voluntad y supe mi secreto las claves de la noche golpearon en mi lengua donde antes había sólo una hubo de pronto muchas mentes sonoras un solo vientre un solo espíritu vomitó la materia un pecho amamantó al fruto de la fiebre aprendí la otra cara del cielo que divorcia el globo dos veces el marcado que giraba un millón de cerebros alimentaron al retoño que divide mis ojos la juventud de veras se abrevió las lágrimas de la primavera se diluyeron en el verano en las cien estaciones un solo sol un único maná fue calor y alimento al principio era la estrella de tres puntas única sonrisa de luz a través de la cara vacía única rama de hueso a través del aire enraizado la sustancia partida que fue la médula del sol primero y ardientes cifras en el curvo espacio iban mezclando el cielo y el infierno en su ronda al principio era la firma pálida trisílaba y estrellada como la sonrisa y vinieron después las huellas sobre el agua el sello de la cara acuñada en la luna la sangre que tocaba el árbol de la cruz y el cáliz tocó la primera nube y en ella dejó un signo al principio era el fuego ascendente que encendía con una chispa las atmósferas chispa de ojos rojizos chispa de triplicados ojos brusca como una flor se irigió la vida a chorros de los mares rodantes estalló en las raíces arrancó de la tierra y la roca los aceites secretos que impulsan la hierba al principio era la palabra la palabra que de las sólidas bases de la luz le sustrajo todas las letras al vacío y de las bases nubladas del aliento la palabra fluyó y al corazón tradujo los primeros indicios de nacimiento y muerte al principio era la mente secreta la mente estaba encarcelada y soldada al pensamiento antes que la pendiente se bifurcara rumbo a un sol antes que las venas se sacudieran en sus sedazos se disparó la sangre y esparció hacia los vientos de la luz la costilla original del amor la luz irrumpe donde ningún sol brilla donde no se alza mar alguno las aguas del corazón impulsan sus mareas y como rotos fantasmas con tocas de luciérnagas las cosas de la luz desfilan por la carne donde no hay carne alguna que atavíe los huesos una vela en los muslos calienta la juventud y el semen quema la simiente de la edad donde ningún semen se agita el fruto del hombre se despliega en las estrellas lustroso como un higo donde no hay cera alguna muestra su pábilo en la vela el alba irrumpe detrás de los ojos donde ambos polos cráneo y piel la sangre tempestuosa como un mar se desliza sin cercas ni vallados brotan los hurtidores del cielo hacia la vara prediciendo en la sonrisa el óleo de las lágrimas la noche ronda en las órbitas como una luna de alquitrán límite de los globos el día ilumina el hueso donde no hay frío alguno el ciclón desollador desata las ropas del invierno la película de la primavera se cuelga de los párpados la luz irrumpen solares ocultos en las crestas del pensamiento donde los pensamientos huelen en la lluvia cuando muere la lógica secreto del suelo crece a través del ojo y la sangre al sol brinca en terrenos baldíos donde el alba hace un alto me hice camarada del sueño que besaba mi mente dejé caer la lágrima del tiempo el ojo del durmiente que se abría a la luz giró hacia mí como una luna así con talones alados volé a lo largo de mi cuerpo y caí sobre el sueño y sobre el cielo en alto escapé de la tierra y me trepé desnudo por la atmósfera llegué a un segundo suelo lejos de las estrellas y allí los dos lloramos yo y otro será fantasmal con ojos maternales sobre la cima de los árboles escapé de ese suelo ágil como una pluma el globo de mis padres llama en su eje y canta este lugar que andamos será también la tierra de tus padres pero esto que pisamos soporta las cuadrillas angélicas dulces son sus paternos rostros en las alas son sólo hombres que sueñan si tus soplas se esfuman se esfumó así mi espectro compañero de maternales ojos mientras flotando entre los ángeles yo me hallaba perdido en la costa de nubes entre las sombras parlantes de las tumbas impulsé hacia sus lechos a los hermanos soñadores donde ellos aún duermen sin conocer a su fantasma entonces la materia de ese aire viviente una voz dejó oír y trepando las palabras deletreé mi visión con mano y pelo qué ligero el dormir sobre los suelos de esta estrella qué profundo el velar en estas nubes como mundos allí crece hacia el sol la escala de las horas cada peldaño es pérdida o amor hasta el final la sangre humana hostiga estos lerdos avances un hombre viejo y loco se trepa todavía a su fantasma y es el fantasma de mis padres que trepa por la lluvia soñé mi génesis en sudores de sueño irrumpía a través de la valva giratoria fuerte como un músculo motor en el taladro surgía de la visión y de los nervios espesos como vigas desde los miembros a la medida del gusano se soltaba de la carne estriada desfilaba por todas las cadenas de la hierba de tal de soles en la noche que derrite al hombre heredero de las venas quemantes guardianes de la gota del amor preciosa criatura en mis huesos yo rondé velozmente el globo que heredara travesía por hombre ataviado de noche soñé mi génesis y morí otra vez granada prisionera del corazón en marcha agujero en la herida empanada en el viento grumoso muerte embozada en los labios que comían el gas puntual en mi muerte segunda señalé las colinas las cosechas de cicuta y las matas mi sangre enmohecida sobre los calmos muertos forzaba mi segunda batalla desde el pasto y el poder contagió mi nacimiento el segundo elevarse del esqueleto y el volver a vestir el fantasma desnudo la humanidad escupida desde una pena vuelta a padecer soñé mi génesis en sudores de muerte caída por dos veces en el nutricio mar pastago rancio de las saladas lágrimas de Adán visión de nueva fuerza humana busco al sol mitad del padre camarada cuando imita al Adán que el mar sorbiera en su casco vacío mitad de la madre camarada cuando salpica con su leche la cíbala zambullida del mañana las sombras bifurcadas por el hueso del trueno saltan hacia la sal que no ha nacido la mitad camarada era de hiedo cuando una primavera corrosiva brotaba en la cosecha del glaciar la sombra y la simiente camarada murmuraban el vaivén de la leche el espado en el pecho pues la mitad del amor era sembrada en el fantasma estéril y perdido las mitades dispersas se han vuelto camaradas en un ente lisiado la muleta que la médula golpea sobre el sueño renguea en la calle del mar entre la turba de cabezas con lengua de marea y vejigas al fondo empala a los durmientes en la tumba salvaje donde ríe el vampiro las mitades zurcidas se partían huyendo por el bosque de los cerdos salvajes y lavaban los árboles sorbiendo las tinieblas sobre el cianuro se abrazaban y desataban víboras prendidas en su pelo las mitades que giran perforan como cuernos al ángel arterial de qué color es la gloria la pluma de la muerte tiemblan esas mitades que taladran el ojo de la aguja en el aire y a través del dedal orada en el espacio manchado de pulgares el fantasma es un mudo que farfullaba entre la paja el fantasma que trapaba el saqueo en su vuelo en ceguez de sus ojos rastreadores de nubes mi mundo es pirámide la sigilosa máscara llora sobre el ocre desierto el verano agresivo de sal con mi armadura egipcia fundiéndose en su sábana araño la resina hasta un hueso estrellado y un falso sol de sangre mi mundo es un ciprés y un valle de Inglaterra yo remiendo mi carne que retumbó en los patios roja por la salva de Austria oigo a través del tambor de los muertos que mutilados jóvenes mientras siembran sus vísceras desde un cerro de huesos gritan heroí a los cañones el cruce del jordán arrasa mi sepulcro el casquete del ártico y la olla del sur invaden mi jardín de casa muerta el que me busca lejos señalando en mi boca las pájar de Asia me pierde cuando doblo por el maíz atlántico las mitades amigas partidas mientras giran en redes de mareas se enredan a las balbas y hacen crecer la barba del diablo no nacido sangran desde mi horquilla ardiente y huelen mis talones las lenguas celestiales murmuran mientras yo me deslizo atando la capucha de mi ángel ¿quién sopla la pluma de la muerte? ¿de qué gloria es el color? en la vena yo soplo esta pluma la nuda es el lomo la gloria en una laboriosa palidez mi arcilla ignora el pecho mi sal no ha nacido niño secreto yo vago por el mar en seco sobre el muslo a medias derrotado todo, todo y todo los mundos áridos levantan la época del hielo el océano sólido surgen desde el petróleo y las masas de lava ciudad de primavera la gobernada flor gira sobre la tierra que hace girar los pueblos de ceniza en torno a una rueda de fuego y ahora también mi carne compañera desnuda cubre del mar el mañana y su glándula gusano sobre el cuero cabelludo cercado y macilento todo, todo y todo la médula espumosa la amante del cadáver flaca como el pecado todo desde la carne los mundos áridos levantan tú mi mortal no temas al mundo laborioso no temas a la sangre sintética e insípida ni al corazón en el metal estriado no temas a las huellas ni a la molienda de semillas ni a la guadaña ni al gatillo ni a la espada nupcial ni al pedernal en la contienda del amante hombre hecho de mi carne mandíbula partida conoce ahora la prisión y el vicio de la carne y la jaula del cuervo con ojos de guadaña sabe tú hueso mío el alzarse nudoso no temas a las hélices que hacen girar la voz y el rostro hacia el amante desteñado todo todo y todo los mundos áridos acoplan espectro con espectro y el hombre se contagia del vientre de su pueblo sin forma todo lo que se forma de la succión del pecho y la placenta golpeó su carne mecánica en la mía y cuadro en estos mundos su círculo mortal florece florece la fusión de los seres oh luz en el cénit el acoplado brote y la llama en la visión de la carne fuera del mar el oleaje de aceite la órbita y la tumba y la sangre de bronce florece florece todo 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 y todo todo que sea que sea todo 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 todo